¿Le abruma la cantidad de facturas y otros documentos que tiene que introducir en Microsoft Dynamics NAV? Le presentamos Document Capture, la solución más vendida para NAV con la premiada tecnología OCR, un flujo de aprobación electrónico y un archivo digital completo. Cargar documentos en Document Capture es muy fácil. Configure direcciones de correo específicas y carpetas desde donde Document Capture descargará automáticamente y procesará todos los documentos recibidos. Los documentos recibidos en papel pueden ser escaneados y procesados de la misma manera. Por último, es posible registrar facturas de compra en diversos formatos de datos. Todos los documentos se recopilarán directamente en Microsoft Dynamics NAV en la misma pantalla, ya listos para registrar. Con Document Capture, las facturas de compra y otros documentos se introducen de manera fácil y rápida en NAV. La premiada tecnología OCR permite a Dynamics NAV leer e interpretar el contenido de los documentos en papel y en PDF. Cree una única plantilla para cada proveedor. Las plantillas de Document Capture son muy fáciles de configurar. Tan solo haga clic en el área de interés en la imagen y el sistema recordará los cambios. Se pueden añadir otros tipos de información adicional de manera automática, como números de cuentas contables, números de tareas, valores de dimensiones… Al final, acabará con un juego completo de facturas sin haber tenido que introducir nada a mano. Las facturas pueden casarse automáticamente con pedidos de compra ya creados o pedidos devueltos, lo que proporciona una herramienta poderosa para gestionar rápidamente todos los registros de estos documentos. Ahora, todas las facturas están listas para su aprobación. Con Document Capture obtendrá una solución con un flujo continuo que le garantiza una rapidez y un control totales en la aprobación. Desde la lista de facturas en Dynamics NAV podrá tener fácilmente un control completo de todas las facturas, como por ejemplo su estado y su aprobador actual. Podrá ver los comentarios en la aprobación, los ficheros adjuntos y un registro completo de las aprobaciones desde aquí. Cada vez que una factura requiera la atención de un aprobador, el usuario recibirá un correo con un enlace a las facturas para su aprobación. Con el portal web de Continia, los empleados que no tengan acceso a Microsoft Dynamics NAV podrán aprobar las facturas directamente desde un navegador web en su ordenador o dispositivo móvil. Como aprobador, podrá ver en todo momento una copia de las facturas físicas, lo que le proporciona una serie de funcionalidades muy útiles a la hora de gestionar y aprobar facturas. Podrá actualizar las líneas registradas y decidir cómo deben ser tratadas. También podrá añadir comentarios y visualizar el registro completo de la aprobación para la factura. Además, podrá adjuntar otros documentos o correos mediante la funcionalidad Arrastrar y soltar archivos. También podrá aprobar facturas directamente desde el cliente de Dynamics NAV. Después de aprobar las facturas, éstas quedarán recogidas en un listado en el cual podrá revisar todas las facturas de compra lanzadas antes de registrarlas definitivamente. ¿Qué le parece nuestra gestión de las facturas de compra? Con Document Capture puede usar las mismas funcionalidades para gestionar otros tipos de documento y registrarlos en Dynamics NAV. Por ejemplo, podrá procesar etiquetas de envío, confirmaciones de pedido, contratos, certificados y mucho más. Las nuevas clasificaciones de documentos también son muy fácilmente configurables y vienen incluidas en el precio base. Hemos añadido incluso una categoría especial donde podrá registrar pedidos de ventas de la misma manera que las facturas de compra, incluyendo la posibilidad de aprobarlos también. Nuestro archivo digital único ofrece un acceso directo a todos los documentos desde Microsoft Dynamics NAV. Puede acceder a los documentos utilizando la pantalla de navegación que podrá encontrar desde la ficha de una factura registrada, desde un movimiento de un proveedor y muchos otros puntos del sistema. Todos los documentos tienen su respectivo índice, lo que hace que sea posible realizar una búsqueda a texto completo a través de todos los datos del documento. Esto le permite volver a encontrar artículos comprados basándose en la información de la factura original. Document Capture está 100% integrado en NAV. Todo se actualiza en tiempo real. Y lo mejor de todo, no tendrá que acudir a nuevos proveedores de software, ya que su propio partner de NAV podrá hacerle llegar nuestra solución de Document Capture. Document Capture está disponible a un precio de licenciamiento muy competitivo y listo para utilizar en un tiempo récord. Empiece ya a ahorrar con Document Capture y solicite una oferta a su partner de NAV. Document는데요 en Phil 223 d.y8 de diciembre. Document Capture.